buenas gente bienvenidos a mi canal y hoy hago este vídeo para presentar una nueva sección en el canal que es la de mis pelis favoritas en esta sección os hablaré de ellas de cuando las descubrí de lo que me parece casi todas van a ser positivas por eso son mis películas favoritas aunque sean más malas y hablaré de algunas curiosidades sobre ellas así que en breve empezaremos con la primera película nos vemos pronto